Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha